¿O el sueño controla a ti? Siempre andas con uno, donde quieres que vayas Siempre hay que tener la fe en yo Que él se pone primero aquí todo Este es Kaleel diciendo Que si yo fuera superhéroe, yo fuera Superman They call me Superman They call me Superman They say I walk around, like around, like around Like I got a S on my chest They say I walk around, like around, like around Like I got a S on my chest Si yo fuera superhéroe, yo fuera Superman Navegando por el cielo tan encima de un mar Ayudando a la gente sin que sale un mar Porque no soy envidioso y eso natural Mucho me quito bien, ambos siempre ando regalando Cuanto y tanto, voltando, dando, dando O pensando si me quedo, excavando, pando Que Diosito siempre me anda ayudando Porque yo fuera Superman Yo fuera Superman Si yo fuera a su poder, yo fuera Si, si, si yo fuera su poder o yo fuera su Si, si, si yo fuera su poder o yo fuera su Si, si, si yo fuera su poder o yo fuera su Es que yo soy un, un superman Y quien soy yo, soy tu superman Because I'm your, your, your superman So let me be your, your superman They call me superman They, they, they call me superman They say I walk around like a round like a round like a got a S on my chest Because I'm your, your, your superman So let me be your, your superman They call me superman They, they, they call me superman They call me superman They, they, they call me superman Con tanta maldad que está pasando en el mundo La gente se olvida que Diosito siempre lo venga cuidando Siempre hay que mantener la fe en Dios Que él se pone primero en todo Es de Khaled diciendo Que si yo fuera superhéroe Yo fuera superman